Bueno, la primera pregunta es, ¿qué importancia tiene Jiget en el arte alternativo? Sí, bueno, gracias por estar aquí, muy buenos días. Y bueno, pues es una excelente pregunta porque realmente el hecho de realizar un homenaje hacia la trayectoria de un artista, pues es justamente para exaltar todos esos detalles de la trascendencia y de su legado. Entonces, es bastante importante, no solo para el ámbito alternativo, sino para las artes formales. Es un artista muy complejo y muy completo, donde pudo trastocar distintos universos de la creación, entre ellos el cine, que casi todos lo conocemos por esta parte de su trayectoria, que fue muy trascendental. Se sigue generando cine a través de su creatividad, de sus planteamientos escenográficos, plásticos, del monstruo de Alien. Y bueno, Jiget es un artista que hizo diseño, hizo diseño de muebles, de bellos muebles, hizo aerografía, hizo dibujo, hizo grabado. Y lo llevó a un ámbito muy refinado. La consecuencia plástica de todo su oficio es bastante depurado. Y bueno, pues el aerógrafo que en ese momento era como la vanguardia para poder desarrollar la herramienta, él la explotó con una gran creatividad y desafortunadamente no se conoce tanto ese trabajo que ahora vamos a tener la oportunidad de presenciar y de conocer aquí en el claustro de Sor Juana. ¿Cómo se llamó este programa? Tiene varios, confluyen varias disciplinas. Y además también permite que otros artistas confluyan en la obra de este autor suizo. Sí, claro, todo empieza desde el nombre, que es Creators of Legends, que al final es Creadores de Leyenda. Y justo el lema es que todos creamos nuestras propias leyendas. Entonces después de que estuvo girando por distintas partes del mundo, cae en el claustro quien lo acoge como un festival, dando cabida a las carreras que existen dentro del claustro de Sor Juana, así convirtiéndolo en ese festival para invitar a todos los alumnos que se dedican al arte, que se dedican a la comida, que se dedican a hacer animaciones, cinematografía, para que tengan un espacio de exposición dentro del claustro y que justo su trabajo se difunda y llegue a más espacios dentro de la Ciudad de México, ya que es un homenaje y lo que se busca es resaltar el arte mexicano. Y es por eso que el 21 de noviembre se inaugura el homenaje de los 30 artistas mexicanos para empezar a, sí, a agrandar el arte mexicano que es de suma importancia y aparte es bastante bueno. En cuanto al aspecto musical, las bandas que van a construir aquí, ¿cuál es su mirada en relación a Giger? Bueno, no quisimos como realmente enfocarnos solo por pensar que el metal combina con Giger, más bien el metal es un arte que está teniendo una escena bastante fuerte ahora y escogimos a la cuatro bandas, una se llama Discord, Cerberus, Seven y Thanos. Estas cuatro bandas sí están dejando una gran huella en la escena del metal mexicano y al final es justo eso, que no solo el arte visual o plástico de mexicanos llegue a distintos lugares del mundo, sino también musicalmente tengan esa oportunidad de mostrar que México tiene en todas sus disciplinas artísticas, músicos, artistas, gente que hace cosas muy buenas de calidad y que vale la pena que se les abran espacios, que tengan manera de difundir. ¿Cuándo va a ser el concierto? El concierto es el 22 de noviembre, a las 6 de la tarde arranca todo el concierto. La siguiente pregunta sería, ¿nos podrían compartir un poco más del trayecto que ha tenido Creators of Legends en estos últimos años? Sí, claro que sí. Bueno, esto empezó en el 2016 por iniciativa de George Christen, que es un suizo que de alguna forma muy honesta, como por cariño a su con nacional, a H. R. Giger, él quería difundirlo aquí en este maravilloso país, México, y nos convoca a nosotros para realizar este homenaje. Y bueno, tuvo una gran aceptación. Realmente la convocatoria fue abierta para todo artista que quisiera participar y que gustara de este tipo de estética, y bueno, que rendiera homenaje a partir de su propio trabajo. Como bien dice Alejandra, el proyecto es muy incluyente, y no solo es arte emergente, porque hay, por ejemplo, el maestro Alejandro Montoya, que es ya un artista consagrado de la escena, pues está participando. José Manuel Schmil, que es un maestro de setenta y tantos años de trabajo plástico activo, es un gran ícono de la estética del horror, también participa con nosotros. Y empezamos en galerías privadas, en lugares públicos, abiertos en general, público en general, como la Biblioteca Nacional, en el Centro Histórico. Y este 2017 básicamente fue una trayectoria internacional, ya de la presencia de los artistas mexicanos, empezando por el museo en Suiza, en Gruyere, en el museo de H. R. Giger. Después tuvo una itinerancia en Alemania, en el festival Weibotik Treffen, que es el festival más importante que se realiza en Leipzig, Alemania. Y la conclusión de actividades en Soringen, en dos ateliers, en una zona de galerías, en Sound Park, y que es bellísimo. Y cómo la gente sólo va a esta antigua estación a ver arte. Y bueno, pues compartir esta parte de nosotros, que es ineludible la creatividad, la gran creatividad del arte y del ser mexicano. Otra pregunta. ¿Me puedes decir cuántas obras vienen en la exposición de obras originales de Giger? ¿En qué consiste? Porque a mí me llama la atención precisamente porque son obras originales. Claro. ¿Cuántas son? Si me pudieras hablar, describir cuál es este material que van a exhibir. Claro que sí. Bueno, son obras, son aproximadamente 25 obras las que tenemos. Y bueno, son obras obras que son de colección. Giger tuvo una gran divulgación de artes a nivel muy sofisticado de offset y de gráfica. Él tenía estas dos vertientes para lograr permear ciertos mercados y la divulgación del arte que siempre ha sido compleja, ¿no? Entonces, se muestra parte de esta representación que abanderó dichas exhibiciones en muchos países de Europa. Y una parte gráfica muy interesante que es incluso antes, es obra de los 60's, perdón, de los 80's, donde se expresaba su inconformidad por toda esta cuestión de la amenaza nuclear. Entonces, de eso versa la obra y no es tan conocida. Son las primeras piezas que llegaron a México en el 2016 y ahora se van a volver a exhibir en este recinto para poderlo compartir, no solo con la comunidad universitaria, interuniversitaria del Claustro de Sor Juana, sino con el público en general. Eso es algo que normalmente las universidades privadas no lo hacen y habla muy bien de esta proyección e intención cultural y artística que tiene la Universidad del Claustro de Sor Juana de abrir sus puertas para público en general y que puedan disfrutar también del festival, del concierto y desde luego de las exhibiciones que aquí se van a desarrollar. ¿Después de estar en la Universidad del Claustro, este material va a itinerar por otros lados? Sí, de hecho se hace a manera de clausura de actividades del 2017, de actividades de Europa y que regresa a México la colección. Una parte de la colección porque existió la fortuna de que algunas piezas se quedaron en Suiza y otras en Alemania porque se vieron interesados algunos coleccionistas y adquirieron obra de los mexicanos. Pero la mayoría de la la exhibición está completa y se va a mostrar aquí, pero se va a proyectar en el ámbito universitario, se va a compartir todo el 2018 con distintas universidades. Nos puede abundar un poquito más Alejandra sobre este tema. Sí, justo al momento de entrar al claustro nos dimos cuenta del potencial que tienen los alumnos que se dedican al mundo del arte, al mundo cultural, humanitario. Entonces invitamos a distintas universidades en la Ciudad de México, como la Esmeralda, San Carlos, la Universidad de la Comunicación, a que también abrieran sus puertas y que la gente que se exhibiera aquí en el claustro de alumnos no los lleváramos a San Carlos. En San Carlos se abriera la convocatoria que también invitara a sus alumnos y de ahí nos fuéramos a la Universidad de la Comunicación con el trabajo de los del claustro, de los de San Carlos y que así armáramos toda una red de comunicación de lo que es la vida real y que muchas veces por ser alumnos no nos damos cuenta de lo que nos espera. Entonces es importante que desde ahora empecemos a conocer con las personas que nos vamos a encontrar en el ámbito laboral, artístico. Diana, ¿cuál es desde el punto de vista institucional la importancia de cobijar estos proyectos? Sí, pues más que cobijarlos creo que es darle cauce a esta clase de iniciativas porque el perfil de los productores de espectáculos de la Universidad no nos voy a decir que es de gran iniciativa. Ellos traen muchos proyectos. Y este proyecto en particular creo que es un buen ejemplo de la formación que reciben los productores en el claustro porque la formación que se les da aquí no se reduce a cuestiones administrativas o de negocios como en otras universidades. Aquí se ahonda mucho en cuestiones de fenómenos artísticos, la cultura, humanidades y eso aporta a los estudiantes una visión, más que les permite valorar de mejor manera los proyectos culturales y artísticos que ellos gestan y ofrecen a la sociedad. Entonces creo que más bien como colegio tratamos de hacer eso, darles causa a estos proyectos que traen a la universidad los estudiantes para mostrar, para encauzarlos y también para mostrar cómo es la visión que los productores de espectáculos del claustro tienen del arte y de la cultura en el país. Por ejemplo, en la universidad, ¿cómo fue el proceso para ir acogiendo este evento que aparte es un evento internacional que ha estado girando? ¿Cómo fue el proceso decidido? Pues primero, aquí la productora ejecutiva Alejandra Román se acercó al colegio de arte y cultura a presentar el proyecto. Bueno, el colegio de arte y cultura sabemos que es un área académica, entonces primero lo recibimos como un proyecto estudiantil, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta de la magnitud del evento. Entonces ya fuimos enlazándonos con otras áreas de la universidad, como es difusión cultural para la presentación del libro original, con todas las diversas áreas que van a estar involucradas en lo que es la ejecución del concierto en el gran claustro. Digamos que el primer encuentro fue mediante la parte académica de alguien como estudiante del colegio y ya de ahí solito el proyecto fue haciendo evidente que esto iba a ser algo más grande y que tenemos que alazar a toda la universidad para poder llevarlo a cabo. ¿Nos podrías comentar sobre los espacios de la universidad? Porque luego mucha gente se ubica el plantel de Isasara, pero no ubican tanto el plantel de Requina como donde va a estar la obra de Giger. Sí, pues la Universidad de Claustro de Sor Juana tiene dos planteles, el de Isasara que es el principal, y en donde están los espacios del patio y de la fundación, que es donde se va a presentar la obra homenaje a Giger, el patio gran claustro que es donde se va a presentar el concierto, y por otro lado está el plantel Regina, que está a una calle de distancia y ahí es en donde se encuentra el foro R38, ahí es en donde se va a presentar la obra original de Giger. Ah, y algo muy importante que les ha mencionado, los eventos van a ser entrada gratuita. Todos. Una pregunta para tanto escoger los artistas que forman parte de la de la obra homenaje y también a los artistas que se van a presentar en el concierto de claustro, ¿cuáles son esas especificaciones que deben de tener? Bueno, mira, realmente siempre desde artboards y superficies se ha cuidado mucho la calidad y la factura de los artistas, realmente se acepta a cualquier persona que cumpla con estos estándares de calidad, aunque sea realmente un artista que tiene un perfil de crecimiento profesional. Entonces, básicamente ese es el requisito. Y bueno, tenemos actualmente obras de artistas suizos que se integraron en Brugger y bueno, son parte de la colección del Museo H.R. Giger en Suiza. La mayoría de la obra, el 100% es obra de uno de los más grandes coleccionistas de H.R. Giger que nos prestó estas muestras para hacer el trabajo divulgatorio en México. Se han hecho algunas presencias de parte de la obra gráfica en la Cineteca Nacional, por ejemplo, que es un ámbito completamente dirigido para el interés del público. Pero los artistas se han ido integrando, también hay obra de España, hay obra de Alemania, que está en carácter de importación temporal en México, que acoge esta cuestión grupal de artistas que admiran mucho el trabajo de este gran artista y que bueno, gustosamente participa en la divulgación también de su propio trabajo y que los conozcan en otras latitudes. Muchas gracias. Muchas gracias por darnos este espacio y nos estaremos viendo ya en noviembre. Muchas gracias. 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 Gracias.